Alejandra Cuevas Morán lleva más de un año presa en el penal de Santa Marta Catitla y desde este sitio platicó para la Octava Noticias sobre su caso. Alejandra, un año ya en prisión, un año de no poder gozar a tus hijos y a tu madre, ¿hay injusticia en tu caso y sobre todo ahora que Gertz Manero impugnó el amparo que dieron tanto a ti como a tu mamá? Así es, sí, ahorita es con la cosa de que tenemos que entrar a la impugnación cuando ya se debió de haber quedado el amparo aceptado y yo salir porque realmente pues esta es la injusticia más grande, ¿no? O sea, se me acusa de algo que por todo lo que has escuchado y por lo que has leído pues no tengo nada que ver, ¿no? Es una venganza que no entendemos por qué la está haciendo el fiscal, ¿no? Alejandra, tengo entendido que el titular de la FGR quiere hacer firmar una confesión a tus hijos con la que el mismo fiscal busque encarcelarlos. ¿Me puedes explicar esta parte de una manera más concreta? Pues mira, todo sucedió porque cuando yo caigo acá, después del fiscal se entrevista con mis hijos, bueno, hay una llamada telefónica en la cual les pide algunas cosas que estaban en casa de mi mamá, le pide una cuenta mancomunada que tenía mi mamá con el marido ahora muerto, etcétera, etcétera, y se le otorga absolutamente todo lo que pide precisamente porque mis niños pues lo que quieren es que yo no esté aquí. Y después de que se da todo eso, la última parte es la que les dice ahora quiero una carta en la que ustedes acepten que también están inculpados en la responsabilidad indirecta o directamente de la muerte de mi hermano. Entonces cuando mis hijos dicen, bueno, ¿qué es esto? Si de por sí mi mamá está hace, bueno, ya tengo casi un año aquí en Santa Marta, ahora resulta que nosotros también estaríamos inculpados. Eso fue hace como ocho meses. Entonces obviamente mis hijos pues ya no acceden a eso porque pues es totalmente una locura, ¿no? O sea, mis hijos como que ¿por qué? Si de por sí yo no tengo nada que ver, pues mis hijos menos. Entonces les pide la confesión, les dice que vayan a la fiscalía, se entreviste con Juan Ramos que es el subprocurador y salen como con, no es subprocurador, creo que es subfiscal, no sé cómo se llame, lo que sea, ¿no? Y entonces obviamente mis hijos auguren a la cita y cuando le dicen y la carta, pues ¿cuál carta, no? Pues la carta que dice el doctor que van a firmar, pues ya mis hijos salen aterrados y pues ya no se hace absolutamente nada de lo que el fiscal pretende. Pensando que de todas maneras pues yo no iba a continuar más tiempo aquí. Y te digo, el 16 de octubre cumplí un año. Es una cosa pues totalmente, una auténtica locura. Una auténtica locura porque yo en ningún momento pues hice absolutamente nada, es más, ni estuve. Eso es lo más chistoso. Porque en cualquier delito pues tú participas, ¿no? Yo no estuve. El marido de mi mamá muere un mes después en el hospital inglés al cargo del hermano, ¿no? Y yo no estoy ni siquiera en México y ahora resulta que yo soy la garante y la responsable de la salud de él. Cuando realmente él estuvo enfermo en casa de mi mamá cinco días, de los cuales yo estuve dos veces o tres en casa de mi mamá acompañando a mi mamá. Entonces, pues es una cosa totalmente de locura. Porque yo lo que siempre he dicho, yo no quiero que me ayude nadie. Nada más quiero que lea mi expediente. Pero en un principio pues mi expediente no se leyó. No se leyó y por eso cuando me declaran el auto de formal prisión, se hace la apelación al magistrado. Y el magistrado dice, no, está todo correcto y sí es culpable y hay que se quede, ¿no? Y entonces, pues esto se vuelve una locura. Se hace el amparo, el amparo se gana y estamos en el amparo. Y ahora sale que el fiscal pide la revisión que le llaman, ¿no? Y entonces, pues en esas estamos esperando que efectivamente el colegiado, que ya son los tres magistrados los que van a determinar mi caso, pues que no se dejen influenciar realmente por una presión del tamaño que ejerce el fiscal. Pero pues imagínate, el que imparte la justicia, Rodrigo, ese es el que me acusa. O sea, es algo totalmente, yo creo que hasta insólito en la historia del país, ¿no? Y por eso mis hijos pues están dando la vida y se nos está quedando la vida. A mí aquí adentro y a ellos allá afuera. Porque ha sido terrible todas las presiones que han tenido ellos afuera y todo lo que ha sucedido. ¿Por qué acusar a Alejandra Cobas Morán de homicidio por omisión? ¿Tú vivías en el mismo inmueble? Yo nunca viví con ellos. Yo me casé a los 19 años, Rodrigo. Tengo 68. O sea, que más de 50 años yo viví fuera de casa de mi mamá. O sea, que yo no tengo nada que ver, nada que ver. Vivíamos en casas separadas. Yo nunca tuve ninguna cosa de que yo lo cuidara, de que yo lo viera, que yo lo llevara a los médicos. En una sola ocasión lo llevé a un médico, Rodrigo. Fue la única vez que yo acompañé a mi mamá y a Federico en un principio al doctor. Fue la única vez. La única vez. Y yo iba a casa de mi mamá una vez cada ocho días a tomar una clase con unas amigas porque mi mamá me prestaba el comedor de su casa. Esa es toda mi culpa. Y de ahí agarran que yo fui garante y que yo fui la responsable de la salud de su hermano. Digo, obviamente no. Ni mi mamá tampoco. ¿Me entiendes? Ni por la edad, ni por nada. Y te hago la aclaración que los cinco días que estuvo enfermo en casa de mi mamá, Alejandro habló con mi mamá y le dijo no hay que llevarlo al hospital porque él nunca quiso irse al hospital. Entonces hay que tener todo aquí en la casa. Yo te voy a facilitar a los médicos. Iban dos médicos en la mañana, los mismos médicos iban en la tarde y en la noche iba un quinto médico, que era un geriatra, que era Alejandro de la confianza de él. Y él le reportaba directamente a Alejandro y veían las mejorías que tenía el hermano. Y dime en dónde, en la ecuación, en dónde participo yo, Rodrigo. En ninguna. Y sin embargo dice que no, que yo soy la garante, que yo soy la responsable. ¿Qué pasa por la mente de Alejandra? ¿Existe rencor hacia Alejandro Gertz Manero? La segunda pieza de esta entrevista especial se las presentaremos mañana. Para la octava, Rodrigo Alarcón.